Todo listo en Sarandí, ah no, 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 la red está un poquito suelta, Vistoco lo quiere arreglar, apretando con el pie, no, faltan las estacas, una por ahí y sí, ya que estás ponemos otra por acá. El otro día el miércoles Copa Argentina con Racing también, la red media que se salía, hoy lo mismo, ¿te diste cuenta de eso? Sí, debe ser Cábala, como son acá, ya olvidate, el Cábala, el canchero va y pone tres clavos menos, viste. 17 minutos atacan los del viaducto, centro al área y un rechazo, la va a buscar Benavides y Copetti que carga sobre el hombre del arce, ahí en el borde del área y atentos porque el 9 de la academia le va a protestar a Spinoza. Pasa que es un toro y van de atrás y bueno, nada, lo calmeó un poco y después se dedicó a jugar. Remate cruzado de Zurda, no, dice Pizzi, me quiero morir, claro, se complicó Orban, se la robó Zoraire y así ganaban los de rondir 1 a 0 con ese remate que es Spinoza de ese córner. ¿Qué pasó con la expulsión, con Spinoza, porque no se entendió? La verdad, yo tampoco. La verdad que una pena, porque se lo dije recién cuando fueron a buscar las cosas al vestuario, tiene que comerse algo que no hizo, dejar el partido porque bueno, la verdad que avisé tres veces, cuando nosotros no podemos observar quién es el que protesta, bueno, tenemos que molestar al técnico, que es como lo acabas de decir vos, es el responsable jefe de equipo y bueno, espero que no esté enojado conmigo, debe estar muy enojado conmigo, pero bueno. ¿Por ahí estás más enojado con los que gritaron y se mandaron la macana más que con vos? En el vestuario me dijeron lo mismo, pero bueno, la verdad que nada, si uno va, lo dice dos veces, a la tercera vez, ya está. Pasa, en cancha de San Lorenzo a mí, y Spinoza hace un momento me lo había advertido, porque si él no distingue de quién es el grito, se va el técnico, y en cancha de San Lorenzo el cuarto árbitro lo vio a Gareca y lo expulsó a Gareca, si no iba yo para afuera. Es una reglamentación que más quedó expuesta ahora con esto de jugar sin gente, que advierte y si sale un grito del banco, sea un jugador de un colaborador y no distingue de quién es, el técnico se va a las duchas. Como le pasó a Pizzi hoy, si por culpa de tus compañeros a vos te pasa algo, ¿cuál es la reacción de Spinoza en el vestuario? En el vestuario queda. La academia perdía y no jugaba el mejor encuentro, le costaba mucho salir con claridad desde el fondo, Pizzi lo sufría detrás de las rejas. Sabíamos que en esta cancha es muy difícil jugar, por las circunstancias históricamente conocidas, una cancha muy chiquita con terreno de juego inapropiado para incluso los buenos equipos generar buena circulación, buenas situaciones. Racing con muchas imprecisiones en el fondo, acá es Mauricio Martínez el que va a salir jugando, pisa pero pico, se la roba, ay mamita casi al tercero del arce. Se recuperaba el exdefensor de central y de unión. La academia a 5 del final del primer tiempo va a llegar al descuento, Maggi en el área, un rebote, no puede rechazar Suárez. La pelota le cae en los pies a Chancalai, y sí señores, es el descuento de Racing. Aprita el puño el ex delantero de Colón, lateral de Rojas, participa Copetti, Maggi que no puede, el rebote que fue a Macera, Tessi y Moreno y Fabianese que habían quedado en el lugar de Pizzi la última del primer tiempo. Méndez la pone al área y le pife a Suárez, chance clarísima para el equipo del huevo, que comenzaba así el segundo tiempo, explotando. Escrachado quedó seguro, porque encima tengo un bozarrón, hay cancha que te escuchan más que en otra, en los estadios por más que gritées no te escucha nadie. Hablando de quedar expuesto, atención con el arquero de Arce, pase atrás, rechazo y... Ah, bueno, lo de Alejandro Medina, parece que no le gustó para nada como le pegó. Vos en una sacaste mal, ¿y qué dijiste? ¿Se puede reproducir? No sé, me va a poner el pino. Ponemos el pino. Sí, la concha de Dios, dije. Es un insulto sensacional. No sé de dónde lo sacaste, ¿a quién se lo escuchaste? No, a nadie, a nadie. La verdad que en ese momento donde te equivocás tan feo en pegarle a la pelota, no es que tenía que hacer un enganche, ¿viste? Entonces creo que uno trata de buscar la puteada más extraordinaria posible, porque es un momento que uno dice, es pegarle a la pelota, no es que, ¿viste? ¿Dos más que pueden salir mucho? Vos sabés que en Santiago del Estero te dicen hijo de culiadora, ¿viste? Pizzi habla con Moreno y Fabianessi a la cancha, Reniero, y apretaba a Larson. Sí, ahí robo, ahí robo, ahí agresivo, 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 ahí está, carajo. Ahí robo, ahí agresivo, el mensaje de Rondina para Rogoski. Después felicitaba a los suyos porque robaban esa pelota a mitad de cancha y Sepúlveda, que casi aprovecha ese moco de la academia, en mitad de cancha se iba al partido y escuchen a Rondina. ¡Cuidala! ¡Cuidala! ¡Bruna, cuidala, carajo! A los gritos con Sepúlveda para que la cuide, después Castro casi marca al tercero, tranquilo, huevo, sonreí, porque el Arce ganó el segundo.